Gracias por estar con nosotros, amigas y amigos de Teleofertas.tv Y en este momento, de nuevo, aquí estamos con nuestra agente de Bienes Raíces, Silvia Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenidos. Bien, gracias a Dios. Qué bueno que estás con nosotros para traernos mucha información para nuestra gente que quiere comprar casa por primera vez o los que quieren vender. De eso se trata, de tenerlos informados. Ahora, vamos a remarcar qué necesita la gente para comprar su casa, principalmente si es comprador por primera vez. Mira, lo primero que todo es lo que necesitan es el deseo de hacerlo, porque es un proceso. Va a necesitar dos años de empleo en la misma línea de trabajo. Va a necesitar también que traiga estado de cuenta bancario, ok, copia de la identificación y también le piden talones de cheques. Muy bien. ¿Cómo estamos con los intereses? Sé que el próximo año van a subir también. Sí, fíjate que definitivamente los intereses están subiendo. Si han predicho que para el próximo año van a subir, definitivamente, significativamente van a subir. Así que hay que poner mucha atención, hay que marcar ese número que está en pantalla. ¿Qué número te pueden llamar, Silvia, para más información? Claro, al 832-330-0514. Muy bien. Esta casa preciosa donde estamos grabando el programa, elegante, cuatro recámaras, dos pisos. Vamos a hablaros un poquito de ella. Mira, esta es una casa de las modelos, es de dos pisos, de cuatro recámaras. En la parte de arriba tiene el game, tiene las tres recámaras y tiene un baño grande, que tiene la tina y tiene el baño completo. En la parte de abajo tenemos la cocina, la sala, la recámara, una de las recámaras principales. Podría ser como Master in Bird Run también, ¿no? Sí, claro, porque tiene el baño. Entonces, toda recámara que tiene el baño adentro es un Master. Muy bien, precioso. Además, medio baño en la parte de abajo también. Sí, tiene medio baño, la lavadora y secadora, donde se conecta la lavadora y secadora y tiene una antisala. Está perfecto este, porque igual se puede preparar como antisala, como cocina, perdón, como oficina. Comedor también, oficina, comedor, como lo que la gente desea hacer, eso puede ser. Excelente. Y vemos, es una sala bastante amplia. Además de eso, casas que están ubicadas en diferentes partes de la ciudad. Sí, estamos hablando de Houston, de Sugar Land, de Pear Land. Si usted desea su casa en todas esas áreas, nosotros podemos ayudar. Lo único que tiene que hacer entonces es marcar el número que está en pantalla. Por favor, repíteme el número. El 832-330-0514. ¿Qué tipo de documentos necesita nuestra gente para poder comprar casa? Mira, estamos hablando de documentación legal, ¿ok? Puede ser residente, ciudadano, puede tener el permiso TPS, permiso de trabajo, claro, visa de trabajo. También las personas que están en visa de extranjeros o de inversionistas. También nosotros podemos ayudar, nos especializamos en ayudar a todo ese tipo de personas. Muy bien. ¿Cuánto más o menos debe ganar un futuro comprador de casa? Mira, eso depende del tamaño de la familia. Muy bien. O sea, usted va a juntar entonces en este caso las ganancias. Sí, porque hay muchas familias, especialmente nuestra gente, que trabaja el esposo, la esposa y los hijos. Entonces, por lo usual, ellos usan sus impuestos y los hacen juntos. Claro. Entonces, todo tiene que ver lo que gane la familia, las deudas que tienen, porque sí hay cierta cantidad que se debe de tener para poder comprar y pagar la casa. Muy bien. Yo creo entonces lo más importante, amigas y amigos, es llamar para que le den una cita. ¿Nunca cobra citas? ¿Es completamente gratis? Si le hace una evaluación, gratis. Usted me llama, me dice cuándo quiere venir a verme, le pido documentación porque hay que tenerla y definitivamente la visita es gratis. Así comenzamos. Entonces, cuéntame, ¿qué programas tenemos para comprar casa? Porque hay que tomar ventaja de todo esto. Mira, hay muchas oportunidades. Recuerde que las cosas están cambiando también. Hay programas de la ciudad, del condado y también hay programas federales. Así que no hay por qué no tener casa en el dos mil catorce. Se va el año, este mes de diciembre, póngase listo y lista para poder comprar su propia casa. Una casa preciosa en diferentes partes de la ciudad, en todo Houston y sus alrededores. Programas con el condado, programas con la ciudad, programas con el gobierno federal, que le ayudan a pagar el enganche de su casa. Y muchos constructores también ya tienen appliances dentro de sus casas como oferta, ¿no? Cierto, claro que sí. De eso se trata. De que compre su casa como usted la quiere, donde la quiere. Bueno, ya lo sabe. Marca el número que está en pantalla. Silvia, nuestra agente de Bienes Raíces, ¿cuál es el número? 832-330-0514. Llame ahora mismo al número que está en pantalla. Somos Teleofertas.tv. Gracias, Silvia. Igualmente, gracias.